y así es que continuamos con otro vídeo más por aquí me encuentro con carmelo noemí y darwin el estabilizador pues me quedó sin batería por eso no vaya a ser que me vaya descargantando bueno pues ya pasó el tiempo ya es llegó un poco la tarde y ya llegó la hora de también de despedirnos de aquí de nuestro querido cara sucia pues nos ha ido un poco bien dicen que menchito es el que tenía el puesto aquí del negocio si fuera bueno pero como le ha ido carmelo para que vendiera más barato lo dio a carmelo para vender pero como decía pero no le decía pero me ha estado eso es lo que estaba haciendo carmelo mientras nosotros andamos comprando vendiendo nuevo carmelo me echó bastante la mano aquí en estar esperando sí ajá que estaba carmelo también mientras los demás también yo sé que yo sé que si han tuviera con carmelo carmelo sí pero como lamentablemente y eso sí así es porque si cuando uno se muere nada se lleva carmelo y acuerda que tiene que cuidarla bueno y decirle que claro y pues anda adentro de la despensa con laura pues más adelante pues se va a incorporar también ella y sólo la del pago pero en fin bailes el que te da el dinero entonces tiene tiene de hecho usted si fuera el marido de nueve minutos y ahora si va carmelo como dice este aquí te va a pedir a platicar y por qué no quedas perdido le regaló una flor ya está marchitando ya tiene varias horas de estar ahí yo no como esto mire la muy más cara a eso es el del detalle la voluntad para carmelo pero se le ha pasado bien hoy en este día le ha gustado alguien de las muchachas que ha pasado aquí no es que todo sólo comprometida sólo comprometida para que no así está serio si es de tener cuidado porque se va a topar a carmel a carmelo le uno no puede comer porque le duelen las muelas él está igual a yo que lo duelen las muelas pero lo bonito es que darwin invitando de mí no esté darwin y que yo porque hago voy aquí comiendo pero después me dan después me da no pero bien ya vamos a partir ya para la casa y ha sido un gusto que los amigos suscriptores hagan estado pendiente de estos vídeos del día de ahora pues estamos ubicados en cara sucia frente a la despensa familiar y sí que familiar familiar es porque aquí vienen todas las familias estamos ahorita en familia cabalas y mero es que aquí todos los precios han agachado bien bajito así acuerda que cinco centavos tres centavos dos centavos para nosotros pues ya es ya es de dos en dos llega a hacer algo y claro carmelo no carmelo que lo que lo esté a escudo ya sólo vamos a esperar a ver si que venga claro y para buscar y el transporte para para trasladarlos a que es lo que tiene aquí carmelo fresca lo puede para que mire ver el tomate haga una preparación vamos a ver de todo que nos hace mejor ajá papá no, 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 enfóquese a que van a comprar ajá, directo a ellos tomate ajá 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 ojo pero mira hermano ahí volvió, hoy volvió no es mal por carmelo pero no fuera bueno, no siento, se queda con toda la gente cuando uno viene a que le dicen pase a mal, pase adelante carmelo no le da pero, carmelo, no le da pero le bota las cosas lo peor que todo el cortido le bota yo no fuera un negociante para ella no no pase adelante amor mire le tengo de esto que va a llevar mire por aquí hay tomate, le tenemos cebollita, le tenemos churro aquí le tenemos jabón, piñata, lo que usted guste ajá 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 que paso Darwin Don Ramón por alguno me gana por alguno me gana por alguno me gana si por alguno si ajá por alguno no cuidado ahí con el carro échelo para adentro daramón que dice ajá dije Darwin que le dijera venganse papacita mi amor que quiero a los hombros así le dijera Darwin así 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 teniendo tamaño mujerón hay usted le vamos a dar permiso que lo que lo corrija la última oferta que estamos dando a usted mira que tenemos el tomate rico y tomate 10 de las papas un patatas 10 de esteban en algún lado sí quizás va pero en otro esteban el amigo laura es verdad que esteban anda con la obra ya con claridad riquísimo darwin no me regaló una tostada que vale no dos cuerdas un plato de sopa que vale cinco dólares si darwin que pasa pues darwin para que sí pues sí pero porque usted anda solito pero darwin tiene que este tiene que atender a también porque no será para otro changarro para que no porque siquiera un licuado que se va a traer allí pues para todos así está es para dónde va darwin lo voy con la cámara y esperamos que les haya gustado y nuevamente pues ahí les queremos recordar a aquellos que quieren poner su donativo para las canastas navideñas que estamos pues organizando decirle que está a tiempo lo puede hacer amigo amiga y su corazoncito pues tiene esa bondad hágalo con mucho gusto que nosotros con mucho gusto nos entregaremos acá así es pues este ajá como dijo los 9000 pues pueden seguir aportando allí muchísimas gracias a los que ya lo hicieron que ya mandaron ahí sus donaciones para las canastas navideñas ya muy pronto pues estaremos empezando a repartir las canastas para todos los niños necesitados también juguetes entretenimiento salvador play nosotros cumplimos así es bien dicho como luego la dijiste pues cualquiera que vea nuestro vídeo ya sea en el go play con entretenimiento y el salvador goz puede apoyarlo si cabal así es porque no le hace que pasemos de las 100 canastas pues podemos repartir más y más y más y más y más que nos va a contar con el ángel que está en la calle está rico el fresco darwin al marco le invito y que me está cuidado que como yo estaba cuidando aquí ramón no podía no era menos no era menos yo estaba cuidando aquí no era menos no piense mal eso de mí no piense mal eso de mí no porque él estaba ahí en medio y yo estaba ahí a usted estaba fotografiando yo estaba a ella ya viene ya el transporte aquí estamos en el pueblito bastantes carros bastantes carros yo lo que me preocupo que ya no vinieron las compradores lo bueno es que aquí estamos en la salida aquí no hay que se van a ir que van a ir antes así me imagino que han de estar preparando si va a estar bonito gracias va a estar bonito gracias al amigo pues que desde hace mucho tiempo se apuntó se apuntó más adelante pues ya el día de la fiesta voy a dar el nombre y pues quién es el que patrocina todo esto y también gracias también hay los amigos que se apuntaron también para darle mandarle y es un regalito a la niña ya algunos ya lo hicieron pues muchísimas gracias como lo la verdad que me da mucho gusto de que hayan personas pues de que hayan puesto su lanita de arena también para hacerle el festejo a la niña porque para qué te voy a decir don Ramón es cuando un hijo cumple su primer año para uno es una alegría porque yo el mío pues gracias a dios ahorita tiene siete meses y está digamos a medio del año pero cuando llegue ese día de su cumpleaños pues yo siempre le voy a porque va a haber una media cosa siempre uno tiene algo preparado para los hijos así es bueno este amigo pues hace once meses fue que se hace once meses se comunicó conmigo y él me dijo que entonces me prometía la fiesta para la niña y pues lo ha cumplido lo pues esperamos ya que primero dios todo salga bien y pues ya voy hace poco también pues hay algunos amigos me han mandado algo ahí para ganar un algunos regalitos de yareli pues muchas gracias también a los amigos pero ajá es muy contento con el amigo porque él él pues cumplió y cumplió y pues gracias si así es llaman llaman puedo ver yo soy locutor está bueno pues sea él es locutor dice es que darwin como que se le sueltan los cables pero a eso le pasa cuando él no se toma la pastilla va que sí yo creo que va que chulo se miran ustedes bueno pues saludito para todos los amigos que nos están viendo lo invitamos a que nos despeguen del salvador nosotros volvemos y así es como les decía volvimos enseguida apuntando y pues tenía que saber que lo que estaba apuntando el dar que así es pues muy contentos y muy felices lamentablemente vamos a despedir que da el vídeo sin clara y sin laura y sin esteban pero igual muy contenta si se retrasaron un poquito y tenemos que ayudarles allí con las cosas que traen también falta un poco entonces ellos estaban solicitando refuerzos entonces creo que vamos a ir allá pero siempre contentos de estar con este transmitiendo ahí para los amigos suscriptores no pues esté muy contento y muy feliz carmelo que le puede decir a los amigos suscriptores y estamos contentos y alegres verdad porque aquí estamos en cara sucia estamos en cara sucia pero muy contento no habíamos venido ni una vez a grabar a grabar la primera vez cuando se acuerdan cuando hicimos la recolecta para guatemala a comprar a los amigos de allí sí nosotros que no andamos todo el personal de los grupos sino que nos hemos dividido pues nuevamente nosotros primera vez que hemos venido como grupo acá en los cuatro así es pero es mejor quedar bien se mantenga ahí en medio porque sólo se se aparta darwin y punca de carmelo mentira es dice no vendrán en el carro no va pues no pues a ver si quedaron bueno pues saludito estamos en despensa familiar cara sucia como lo dijo noemí pues muy contentos y muy felices de estar aquí pasándola de lo mejor con todos ustedes pues y yo sé que yo sé que ellos también allá se la están pasando bien y alguno pues se va a recordar de aquí de su pueblito de pueblito cara sucia y que y los que nos ven también aquí cerquita también pues pueden venir pueden venirse ahorita aquí para también ajá como él si hay suscriptores de que de cara sucia ya vienen entonces yo decía que no iba a venir este todo bien esteban todo bien va a encontrarla porque ahora viene la horita y viene clara y también ah pues así después entonces le hemos pasado de lo mejor póngase pilas que ya casi terminamos y quiero que ustedes todos estén aquí ajá faltaba o faltaba faltaba lo bueno el pollo qué pago clarín que trae hambre ajá ya vamos a ir a buscar una de las chapinas de ajas son buenas allinas durable sí y lo no pero para mí no me no me no me no me ayudan mucho allinas porque desde lejos que me las tiran ellas solas buscan por de mí así es déjenme el parqueo allá al muchacho bueno pues saludos y bendiciones para todos nos despedimos y nos vemos en un próximo